Aprendiendo a confiar Confiar en lo que no se ve Nada es lo que parece Cuando hayamos cambiado la imagen que tenemos de Dios estaremos psicológicamente libres para volver a Él Cuando confiamos en Dios no nos sentimos preocupados por nuestra vida o por lo que vamos a comer, ni por nuestro cuerpo, ni por cómo vestirlo El confiar en Dios no significa confiar en que nuestras necesidades materiales serán satisfechas por Él Las cosas solo representan los pensamientos que dan lugar a ellas La pobreza material cuando se identifica como un problema solo puede ser el resultado de una creencia en la pobreza espiritual el principio de escasez Dios reconoce a través de su Espíritu la necesidad de que se corrija esta creencia lo cual es el problema Cuando perdonemos nuestros pensamientos de pobreza ya no habrá más proyección de escasez y nuestro mundo material fluirá naturalmente de estos pensamientos de perdón Por lo tanto, confiamos en que Dios sanará nuestras mentes y luego se nos dará todo lo demás pues se habrán removido los bloques que tapaban el fluir de un mundo feliz que se extiende desde un pensamiento feliz Nuestra fe en Dios debe ser como la de los niños pequeños cuya dependencia de sus padres es total y confían en que éstos los protegerán Jamás estamos solos porque nuestro Consolador nos protege sin considerar el aparente peligro Nuestra fe en Él afirma que nada en este mundo tiene el poder de interponerse entre nosotros y la paz de Dios Cuando nos atemorizamos y nos sentimos amenazados por condiciones externas somos fácilmente estentados a acudir al Dios de la magia y obviar la necesidad de prestar atención al verdadero problema en nuestra mente El creer en un Dios de magia refleja el cambio que ha hecho el ego de un padre amoroso a uno castigador Nos defendemos contra esta imagen negativa de Dios al construir ídolos de amor especial de Él para ver en ellos el proveedor ideal de lo que creemos necesitar negando así la creencia inconsciente de que Él nos despojará y nos castigará Esto simplemente refleja la debilidad de nuestra fe y luego nuestra defensa en contra de ella Tal defensa fortalece el problema de reforzar nuestra creencia en su realidad La verdadera fe radica en el Dios que mora en nosotros más allá de nuestras proyecciones Puesto que los problemas solo existen en nuestras mentes es la fortaleza de Dios en nuestras mentes la que nos protege Al invocar al Espíritu Santo invocamos la voz de Aquel que habla por quienes somos realmente y quien es el único que puede ofrecernos el poder, la protección y la seguridad del cielo Cuando sintamos dolor o lloremos por una aparente pérdida Seremos consolados por Dios si en verdad nos volvemos a Él ¿Qué preocupación puede asolar al que pone su futuro en las amorosas manos de Dios? ¿Qué podría hacerle sufrir? ¿Qué podría causarle dolor o la sensación de haber perdido algo? ¿Qué podría temer? ¿Y de qué otra manera podría contemplar todo sino con amor? Pues el que ha escapado de todo temor de futuros sufrimientos ha encontrado el camino de la paz en el presente y la certeza de un cuidado que el mundo jamás podría amenazar Si por el contrario el Dios al cual nos volvemos es una proyección de nuestro ego el consuelo será ilusorio y efímero una sutil forma de ataque que muy pronto se convertirá en culpa y en un sufrimiento mayor Nuestra oración debe basarse en la fe en lo que tenemos que no vemos Todo cuanto pidáis en la oración creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis Cuando las circunstancias parecen moverse contra nosotros es porque estamos mirando a través de nuestros ojos en vez de a través de los ojos de la fe Buscad primero el reino de Dios y su justicia y el resto os será dado por añadidura En la parábola de la semilla Jesús nos dice El reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra Duerme o se levante de noche o de día El grano brota y crece sin que él sepa cómo La tierra da el fruto por sí misma Primero hierba, luego espina, después trigo abundante en la espiga Y cuando el fruto lo admite enseguida se le mete la os porque ha llegado la ciega Por nuestra cuenta no podemos hacer nada Dios lo hace todo Aunque nuestra parte es simplemente sembrar la semilla lo cual significa confiar en lo que no se ve Paciencia Nosotros no necesitamos entender el trabajo de Dios Si intentamos hacerlo por nuestra cuenta cometeremos errores Es mejor esperar pacientemente y confiar en que Dios sí sabe Separar lo que es del ego de lo que es de Dios El trigo de la cizaña No conocemos nuestro propio miedo y no podemos juzgar lo que es nuestro mejor interés Si esperamos pacientemente Dios cuidará de nosotros No debemos preocuparnos Lo que parece diminuto ante los ojos humanos es en realidad lo contrario porque contiene el poder y la grandeza de Dios Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros Adentro, un maravilloso y poderoso niño se está nutriendo Tengamos fe en el alimentador de ese niño interno La insignificancia del momento presente con sus aparentes fracasos contiene las semillas del triunfo Lo que parece no es siempre lo que es Lo que parece no es siempre lo que es La insignificancia del filtro hacer una gracia de los Alex No es el Concept pues Esinta que cuidいきa que sí Lo que parece no es siempre Lo que parece que no es siempre Lo que parece que la misma traye el nombre Es alta que Arianna Gracias.